Baby, te ves bien con el panty Calvin Klein Y hoy te lo quiero quitar Dime qué tengo que hacer para hacerte mía Para poder buscarte y decirte un par de cosas No puedo aguantarme, yeah Y ahora es Cristian Yorbo a toda la surachi Ponte el pantycito Versace, está cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía Y ahora es Cristian Yorbo a toda la surachi Ponte el pantycito Versace, está cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía Subo un video con mis temas de bikini partito Le puse a mi reina como vela de rico Se toma fotos y no le pone filtro Yo a esa bebé la conozco de antes Desde la high perreando noche o el irante Yo estaba loco por probarte Bronciadita se dueña en el sol, ey En la playita chupando bombón Cuerpo de botellita como la Chandon Va pa'l barrio, capea y escucha ningún tronco Ahora es Cristian Yorbo a toda la surachi Ponte el pantycito Versace, está cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía Ahora es Cristian Yorbo a toda la surachi Ponte el pantycito Versace, está cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía La vida sensual es el bikini, pero hoy te lo voy a quitar Se llenan de choricas, piensas que tiene un chance Mami, chate, te la arranque Muchas caras lindas y sin personalidad Mami, tú tienes el balance Chequea mi balance Que tengo palabras que tú quieras, pero poco más Me dices que estás sola y llevo con velocidad Si tú ha llegado el tele, no sé, quédate aquí Mami, me voy a poner la cara de una maldición Cómo dime hacer, la tienes maría por ahí Dices que estás de hoy, yo también la tengo maría Por la puerta, aquí ya le da mi cama Dices que se va, pero se queda mucho más De lo que yo le pido, entonces dime Quién es tan chula, a mí no me mientes Pero te va a seguir el juego Eso de que me trates indiferente Si ya no te ven por tu casa Fue que viniste a vivir en mi madre La Cristian Yorbo a toda la surachi Yo te he visto, todo el versachi Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía La Cristian yorbo a toda la surachi Ponte pa' ti, si todo el versachi Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Te doblé de la cuerita, cachis Robby, si quieres fácilmente con Robby Baby, sabes que nunca falla como Kobe Ando con John, ando con John Ando con John, John, John Indica flag Y en esta onda con Alejo Baby, de ninguna yo me dejo Ba, basta, chale, come like Basta, chale, come like Basta, chale, come like Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.